Hola, ¿cómo están? Les habla Xiomara Garzón y este vídeo es la demostración del material en inglés de Twinkle. Los invito a conocer todos y cada uno de los productos que Twinkle tiene para ustedes en esta demostración que hicimos en Facebook hace algunas semanas. Gracias. Hola, ¿cómo están? Está hablando Xiomara Garzón desde Inglaterra. Vamos a esperar unos minutos que se conecten más personas y, bueno, bienvenidos. Vamos a hacer la demostración de Twinkle. Para mí es un placer estar aquí con Delia. Mi nombre es Xiomara Garzón, para los que no me conocen, y como ya comenté, soy la gerente regional de Latinoamérica de Twinkle. Tengo más de cinco años trabajando para Twinkle y haciendo material educativo para los maestros latinoamericanos y hoy me acompaña Delia Rodríguez. Delia es nuestra escritora de contenido. Delia está ubicada en México y ella les va a dar más detalles de los productos que tenemos disponibles y de todo el material que tenemos disponible en Twinkle con respecto a inglés para todos los maestros, no solamente latinoamericanos, sino en cualquier parte del mundo. Twinkle es una empresa que comenzó hace más de 10 años, es una editorial digital educativa que comenzó hace más de 10 años aquí en Inglaterra. Estamos basados en Sheffield, pero tenemos otra oficina también en Australia. Y eso nos ayuda a tener cobertura de atención al cliente 24 horas en inglés. Nuestra oficina en Sheffield, ahorita muchos estamos trabajando todavía de casa, ya algunas personas comenzaron en la oficina, pero tenemos un grupo gigantesco, más de 500 personas trabajando solamente para crear contenido en inglés. Tenemos también material en más de 16 idiomas, tenemos apps educativas, realidad aumentada, Phonics, Originals. Delia les va a hablar en más detalle de cada uno de estos productos. Entonces, de verdad, bienvenidos a esta demostración. Los voy a dejar con Delia. Les comento una cosa. Tenemos el chat para que ustedes hagan preguntas, comentarios, cualquier duda que tengan lo pueden hacer y yo voy a ir contestando sus preguntas. Y tenemos una sorpresa. Delia les va a hablar de la sorpresa de hoy, pero me encantaría que se quedaran hasta el final, porque tenemos algo para ustedes al final. Se los voy a dejar con Delia y Delia les va a hablar un poquito más de cómo navegar y usar los productos de Twinko. Delia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero que todos estén muy bien. Ya los estoy viendo ahí en el chat, que se van integrando. Me da mucho gusto que estén esta tarde aquí con nosotros, porque, pues bueno, vamos a hablar de algo que es muy importante para todos los maestros de inglés, y es cómo ahorrarnos tiempo. Creo que todos los maestros lo que más necesitamos es ahorrarnos tiempo preparando material bonito, atractivo, pero sobre todo funcional para nuestros alumnos. Entonces, si lo podemos hacer funcional y lo podemos hacer en muchísimo menos tiempo, pues yo creo que yo por lo menos pagaría lo que fuera. Sin embargo, estamos seguros que Twinko está al alcance de todos. Inclusive tenemos, pueden generar ustedes su cuenta gratuita. Iremos trabajando un poquito, iremos platicando, perdón, un poquito sobre esas cuestiones al final. Pero lo que me gustaría primero es enseñarles en todo lo que podemos ayudarles para preparar sus clases, que sean muy dinámicas, que sean atractivas para sus alumnos, y que cumplan con los objetivos que tienen marcados en cada uno de los currículums de los diferentes países que nos están viendo. Y pues sí, vemos aquí ya, dice Stephanie, hola desde Colombia. También nos estaban saludando desde México. Ya no veo a nadie más. Creo que sí, estamos aquí conectados. Aquí está. Está por aquí también Miguel Moreno. Good afternoon. Bueno, Xiomara ya está casi de noche, entonces también para ella, para ella ya es un poquito complicado. Thank you very much. It's a pleasure to be here to learn new things. Thank you very much, Emilio. We hope it could help you a lot. Katherine Torres desde Colombia. Norma Reyes desde Perú. Muy bien. Qué bueno que tenemos mucha gente de diferentes países. Y pues sí, ojalá que nos vayan escribiendo cuáles son sus necesidades, porque con base en eso también vamos a ir mencionándolas para que este sea un webinar interactivo y les sea útil a todos ustedes. Noemí desde Ecuador. Buenas tardes. Y pues bueno, les voy a hacer, les voy a compartir primeramente la pantalla en donde vamos a poder ver. Xiomara, si me dejas compartir, por favor. Sí. Este, en donde vamos a ver nuestra página de Twinkle y les voy a enseñar rápidamente cómo ir buscando nuestro material para que de esa forma ustedes puedan encontrarlo con facilidad. De repente es un poco complicado, al parecer, pareciera que es un poco complicado, perdón, buscar el material en Twinkle, pero no. La verdad es que es bastante sencillo. Esta es nuestra página. Cuando ustedes ingresan al buscador, cuando ustedes ingresan, perdón, a la página, lo primero que les aparece justamente es esto, ¿no? En la página principal. Si ustedes se dan cuenta, en la parte de arriba tenemos junto al logo una barra de búsqueda en la cual nosotros les recomendamos que ustedes puedan poner palabras clave. Si ustedes ponen palabras clave, van a poder llegar rápidamente a sus recursos. Así como lo harían en Google, en cualquier otro buscador, esta es una de las formas más sencillas de encontrar su material. Pueden poner, por ejemplo, Simple Past. Simple Past. Y les va a hacer una relación de todo el material que tenemos con esas palabras claves, ¿no? Después tenemos también el currículum o tenemos los recursos por grado. Si ustedes ven más abajo está preescolar, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto de primaria. Si nosotros nos vamos a alguno de los grados, nos va a llevar justamente ahí y este grado tiene del lado izquierdo un filtro para que nosotros podamos encontrar las asignaturas, porque recordemos que Twinkle está en diferentes idiomas, pero a nosotros lo que nos ocupa es la parte de inglés. Entonces, le vamos a dar clic aquí a donde dice inglés y nos va a llevar justamente a los materiales que estén dirigidos para los pequeños de primero de primaria en inglés. Así sucesivamente con todos los materiales que nosotros necesitamos, si es de segundo grado, si es de tercer grado consecutivamente, ¿ok? Entonces, también esta es una forma muy fácil de encontrarlo y, sobre todo, siendo muchísimo más específico con el grado que tenemos para que no estemos como perdidos en la página. Bueno, más tarde les voy a hablar también de los diferentes íconos que tenemos en nuestro menú de la cuenta. El menú de la cuenta está aquí del lado superior derecho en la esquina, justamente donde ustedes van a encontrar su nombre de usuario. Si ustedes le dan aquí clic o ponen el cursor, les va a aparecer un menú y aquí les van a aparecer diferentes íconos que son de ayuda. Estos íconos, la verdad es que, insisto, no solamente son los materiales que tenemos en la página, sino todos los recursos para maestros que tenemos. Por ejemplo, que puedan descargar la fuente de Twinkle para que sus recursos o para que lo que ustedes escriban en sus clases, en Word, en PowerPoint, salga con la fuente de Twinkle. Tenemos un registro de alumnos que es algo formidable en donde ustedes pueden poner ahí comentarios para sus alumnos y llevar justamente la parte de las calificaciones, las evaluaciones que han hecho, los reportes. Perdón, ese es el reporte en donde ustedes pueden poner los comentarios. Tenemos algo que últimamente han estado utilizando mucho los maestros, que es nuestro Wiki, Wiki de Twinkle, en donde tenemos diferentes definiciones de partes de la oración que nosotros podemos utilizar con los niños. Y yo he visto que ahora lo que están haciendo es que entran aquí a Wiki de Twinkle y entonces lo que hacen es compartir con sus alumnos justamente estas definiciones que además, me voy a ir aquí un poco para que lo vean, que además nos sugiere algunos materiales con los que ellos pueden practicar. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de otro buscador que sería, no sé, Wikipedia o el mismo Google, la diferencia con nosotros es que además de que ustedes, por ejemplo, si yo le doy aquí a la palabra absorber, o abstract noun, me va a dar la definición, me va a dar algunos ejemplos y además me va a dar, aquí está la definición, por ejemplo, ¿no? Pero además me va a dar, perdón, materiales relacionados con los que mis alumnos podrían trabajar este concepto. Entonces, les digo, yo he visto que ahora los maestros están compartiendo este link con sus alumnos, sobre todo primaria, alta, sexto, quinto, secundaria, porque de esta forma los chicos pueden hacer sus exposiciones o pueden hacer sus trabajos de investigación con muchísimo más facilidad y obviamente con una fuente confiable, porque recordemos que todo el material de Twinkle es diseñado por maestros especialistas en cada una de las asignaturas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si le doy aquí a abstract nouns, me va a dar la definición, les decía la definición, que son los tipos de abstract nouns que tenemos, cuál es la diferencia, por ejemplo, entre abstract nouns y concrete nouns. De hecho, en algunos tenemos hasta vídeos explicativos, ¿no? Que también pueden compartir con los niños y cómo usarlo, algunos ejemplos. Miren, la verdad es que es bastante completo. Y lo que les decía, del lado derecho, si ustedes se dieron cuenta, tenemos todos los recursos que podemos ocupar junto con este concepto que ya está aquí, este, que está aquí desmenuzado totalmente. Entonces, es una súper, súper, súper herramienta para que compartamos, insisto, veía mucho en los comentarios que enviaron que les interesaba material para primaria alta, perdón, secundaria y hasta universidad. Entonces, la verdad es que este tipo de, de, de parte de la, de la página les puede servir bastante con secundaria, universidad, preparatoria, universidad y, eh, los materiales también, pues, ya son adecuados para esos grados. Entonces, para los que tenían esa duda del material con, eh, con los grados superiores, también lo pueden utilizar con, eh, adolescentes y adultos. ¿Ok? Entonces, esta es una de las herramientas que tenemos justamente, justamente aquí en los íconos. Tenemos algunas otras muy interesantes, ¿no? La verdad es que, eh, Twinkle les decía, piensa en todo. Tenemos, eh, un cronómetro para que ustedes también lo puedan activar mientras están haciendo sus actividades y, eh, lo puedan proyectar para que los niños, eh, puedan verlo mientras ustedes les determinan cuánto tiempo van a utilizar para cada actividad, ¿no? Entonces, todo lo tenemos en la misma página. Está aquí. Y, entonces, eh, nosotros podemos correr el, el, el cronómetro. Inclusive le podemos hacer el cambio a la edición. Podemos, por ejemplo, poner Reading Activity. Ajá. O le podemos ponernos Speaking. Les damos tantos minutos, este, y ellos pueden ir justamente utilizando ese tiempo y lo van a estar viendo. Entonces, esta es otra de las herramientas que también tenemos ahí en la parte del menú. Entonces, les decía, no solamente son los recursos, sino todos los apoyos que les da Twinkle para, como profesores. ¿Ok? Bueno, pues ya que les mostré un poco sobre el buscador, cómo poder hacer sus búsquedas un poco más fácil, y sobre el menú de usuario, me gustaría ahora mostrarles nuestros productos de Twin. Los productos que, pues, más utilizamos, ¿no? Porque son como que los, con los que regularmente tenemos más contacto. Para que ustedes los conozcan. Entonces, regresamos a la página principal, que es esta. Y les voy a mostrar que del lado, del lado izquierdo, ustedes van a poder encontrar en los filtros. Y si vamos hacia abajo, justamente dice productos de Twinkle. Entonces, aquí le vamos a dar clic y nos va a mostrar una serie de recursos. Todos estos son en inglés. Entonces, si se dan cuenta, tenemos mucho, mucho, mucho material en inglés, ¿no? Como decía Seomar, hay demasiada gente trabajando ya en la parte de inglés. Entonces, sobre todo gente que está, que está en Inglaterra, que está en Estados Unidos. Entonces, el material está más que cuidado. El primero me gustaría hacer mención porque es el de Twinkle Cares, que es sumamente importante, aunque aquí no tenemos como tal un recurso. Si es uno de los botones que nosotros debemos de conocer, ¿por qué? Porque es aquí en donde podemos recibir ayuda de la página, ¿no? Si nosotros tenemos alguna duda, si vemos que hay algún error, si queremos que nos hagan una adaptación del recurso, si queremos el recurso en otro idioma, inclusive eso podemos pedirlo. Entonces, tenemos que irnos justamente a este espacio, a esta parte del menú que dice Twinkle Cares y va a haber, como dice Seomara, atención, las 24 horas al día. Eso está súper, súper, súper padre porque, pues, bueno, a veces creemos que, pues, ya no nos van a atender. O ya es muy tarde y, pues, no, siempre va a haber alguien que les conteste. En el idioma que ustedes escriban, ellos tienen la consigna de contestarles en el mismo idioma, pero además, pues, bueno, comprender lo que ustedes están requiriendo. Entonces, esta parte es muy importante, el menú de Twinkle Cares, al igual que este botón rosa que nos aparece del lado derecho, que es justamente el de ayuda. Ahí nosotros nos podemos dirigir para hacer nuestros requerimientos y que siempre, siempre, siempre nos sentamos atendidos por la página de Twinkle. Bueno, pues, vamos a comenzar con algunos de los productos porque, insisto, como verán, tenemos muchos y, pues, nos vamos a ir justamente con la parte de Classics, ¿no? Vamos a darle aquí clic y, como ustedes verán, aquí nos va a mandar justamente a los contenidos por asignatura de cada uno de los grados, pero en inglés, ¿ok? Entonces, tenemos justamente aquí lo que nosotros requiramos, ¿no? Si es, por ejemplo, recordemos que, bueno, como son, como tal, productos o asignaturas para niños nativos, para niños que viven ya sea en un idioma que habla inglés, entonces, por eso están clasificados por asignaturas, ¿no? Y bien, siendo así que tenemos Geography, History, Physical Education, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer, pues, es simplemente seleccionar la asignatura que querramos y, pues, ya nos va a decir justamente cuáles son las categorías que tenemos, ¿ok? Nos fuimos a Human and Physical Geography y, si ustedes se dan cuenta, aquí lo que me va a ir mostrando, pues, justamente ya son los recursos que tengan que ver con esta categoría, ¿no? Y como bien lo vemos que es geografía, entonces, nos va a hablar, pues, de recursos naturales, de, por ejemplo, aquí habla de landmarks y ya cada uno va teniendo su descripción, eso es súper importante con los recursos de Twinkle, que ustedes al darle clic a alguno de los recursos los va a llevar a una vista previa para que más o menos se den una idea de cómo es el recurso, de cómo es el material que pueden descargar y en la parte de abajo ustedes van a poder dar una puntuación, van a poder evaluar el recurso, eso nos ayuda mucho y les agradeceríamos mucho que cada vez que descarguen un recurso pudieran darle aquí en las estrellitas, no les va a tomar más de unos cinco o seis segundos y si es posible para ustedes escribir un comentario, pues, a nosotros nos haría muy feliz, pero además nos sirve porque realmente podemos estar haciendo material que a ustedes les sea funcional, ¿no? Si se dan cuenta de la derecha, en este caso estamos trabajando con continentes y, bueno, estas presentaciones en específico, pues, están bastante atractivas, son como para niños de lo que nosotros llamamos Key Stage 1, que es alumnos como de primaria baja, primero, segundo, tal vez tercero de primaria. Sin embargo, tienen la adaptación perfecta para que ustedes puedan llevarlos con los alumnos de primaria alta, ¿no? Entonces, aquí tenemos, bueno, como les decía, la parte de los PowerPoints y del material que tenemos en la parte de Classics, ¿ok? Después vamos a revisar la parte de Create, que es una de nuestras herramientas estrella y esta realmente, pues, es una, es un creador de material, de recursos educativos, muy funcional, porque a diferencia de otros que podrían ser, por ejemplo, Canva o, no sé, Genially, que también ahorita está muy de moda, uno está incluido con la membresía, o sea, no hay que hacer ningún pago. Inclusive, Create está gratuito, entonces, para las personas que tienen su membresía gratuita, lo pueden utilizar, este buscador, a diferencia de, perdón, este creador de material, a diferencia de otros, es educativo. Entonces, las plantillas que tengan van a ser básicamente para crear ejercicios o material educativo, no, no, no tiene otro fin, entonces, pues, nos va a ser de mucha utilidad, porque vamos a poder encontrar plantillas para diseñar letreros para nuestros periódicos murales, aquí le llamamos periódico mural en México, este, vamos a poder diseñar worksheets, vamos a poder diseñar separadores de libros, diplomas, y, pues, bueno, cuando nosotros damos acceso a Create, lo que hacemos es que nos va a dar estas tres opciones, nos va a dar Create New y nos va a dar My Safe Resources y Twinkle Symbols, ¿no? Lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con Create New, que es para justamente adaptar o para diseñar un nuevo material. Si ya tenemos materiales que vayamos haciendo y que nosotros guardemos, se van a guardar aquí mismo dentro de la herramienta, y cuando nosotros entremos, lo que tendríamos que hacer es justamente entrar aquí a My Safe Resources para que nosotros podamos ver y editar los recursos que ya tenemos. Y, por último, pues, la parte de Twinkle Symbols, que esta es básicamente una extensión de la herramienta de Create para crear material visual, de apoyo visual para nuestros niños. Visual me refiero a flashcards, posters, tarjetas que nosotros, por ejemplo, los maestros de inglés utilizamos mucho en la parte de vocabulario, la parte de a lo mejor hacer grammar, ¿no? Poder hacer algunas tarjetas que ellos puedan unir con las palabras, hacer oraciones con apoyo visual, y que les sirvan justamente para consolidar un contenido. Entonces, tenemos estas tres opciones. Vamos a iniciar con Create New. Y si ustedes se dan cuenta, me va a mostrar justamente las plantillas que ya tenemos para poder diseñar nuestros recursos. Yo le voy a poner aquí algo que a todos los maestros siempre nos hace falta, ¿no? Por más que nos manden por los grupos de WhatsApp o por los grupos de Facebook, ahora se comparte mucho material. Pero por más que nos manden, siempre nosotros queremos hacerles diplomas bonitos, diplomas personalizados a nuestros alumnos que sean, pues sí, que sean únicos, ¿no? Que los alumnos los reconozcan y sepan que su maestro se los hizo. Entonces, vamos a darle aquí a la plantilla de diplomas y vamos a ir más abajo y nos va a mostrar otras plantillas. Aquí lo van a ver en la parte de abajo que dice, por ejemplo, este de Congratulations. Y vienen algunas otras plantillas en donde ya lo único que nosotros vamos a tener que hacer es darle diseño. Ustedes escogen alguna. Yo le voy a dar, por ejemplo, a esta que dice Your Start y me va a abrir ya la plantilla para que yo pueda personalizar mi diploma. Entonces, aquí yo ya lo que voy a hacer es me voy a ir a los botones que tengo del lado izquierdo para poder seleccionar lo que necesito hacer. Yo puedo cambiar, obviamente, o incluirle algo más a este template, a esta plantilla, que sería el primer ícono. Después puedo cambiarle el texto, que sería el segundo ícono. Yo puedo, de hecho, seleccionar lo que ya está aquí. Lo puedo seleccionar. Puedo cambiarle el color, la fuente. Por ejemplo, lo quiero en rosa. Y ahora no lo quiero con esta fuente, sino que lo quiero con otra fuente que sea diferente. Voy a ir aquí a donde están mis fuentes. Lo quiero en subrayado. O lo quiero en itálica. Lo quiero centrado. Estos botones, pues, básicamente ustedes ya los conocen. Inclusive, en la parte de abajo yo tengo la opción de incluir de esos símbolos que de repente no son tan fáciles de hacer con la computadora. Por ejemplo, para mí es difícil acordarme de cómo incluir algunos de los símbolos. Entonces, por ejemplo, aquí yo le puedo incluir otros símbolos si es que los necesito. En este caso, pues, como es un diploma, no es así. Esto es para la cuestión del texto. Puedo incluirle alguna forma. Por ejemplo, tiene estrellitas, pero yo quiero que sean más estrellas. Pues, a lo mejor le puedo incluir otras estrellas. Entonces, a esas estrellas les puedo yo cambiar el color, ¿no? Les puedo dar otro formato. Le puedo incluir imágenes. Aquí me van a aparecer las imágenes. Y yo lo único que tengo que hacer es poner justamente el tipo de imagen que yo requiero. Por ejemplo, le voy a poner, pues, niños, ¿no? Children. Lo interesante de esta parte es que tenemos tres opciones para ingresar imágenes. La primera es seleccionar imágenes de la biblioteca de Twinkle. Es decir, que son imágenes exclusivas de Twinkle para que vaya como todo con el mismo diseño. Tenemos la opción de agregar imágenes desde la web también. Estas ya son imágenes de la web. O la tercera que es agregar imágenes desde su computadora. Si ustedes tienen alguna fotografía, alguna imagen que quieran compartir con sus niños, que es propia de ustedes, la pueden subir y también la pueden incluir en su diploma, ¿ok? O en su ejercicio. Tenemos también la parte de poder seleccionar o cambiar los backgrounds. La parte de los fondos, darle otro color, otra forma. Los bordes también. Podemos cambiar los bordes. Y algunos tienen, por ejemplo, esto es de Animal Print. Están padres. Lo podemos incluir al recurso. No sé si les quiero hacer ahora, se me ocurre un diploma para el Día de Muertos, para Halloween. Entonces, aquí yo le puedo hacer uno muy padre, con unos piratas o algunos disfraces. No sé, pues bien como dicen, la creatividad es el límite, ¿no? Entonces, ya está aquí. ¿Qué voy a hacer con este diploma? Ya cuando yo lo tengo a mi gusto, con la letra, con los dibujos, con todo lo que yo le ponga, lo puedo salvar, lo puedo guardar o lo puedo descargar, ¿no? Si yo lo descargo, nada más le doy aquí a Download y me lo va a descargar como un PDF. Aquí tengo una vista previa, ¿ok? Y, pues, ya lo puedo yo guardar. Y lo voy a tener en mi computadora. La otra opción es guardarlo aquí dentro de la misma herramienta. Y cuando yo me vaya a la parte de afuera, como lo teníamos al principio, si yo le doy aquí a My Safe Resources, me va a mostrar todos los ejercicios que yo he estado haciendo. Por ejemplo, aquí me va a mostrar ese certificado. Y si, por ejemplo, el año que entra yo ya lo quiero volver a utilizar, pues, lo único que tengo que hacer, a lo mejor, si ya nada más le voy a cambiar los nombres, pues, es darle aquí a Editar. Y puedo utilizar el mismo diploma que ya tenía y lo puedo editar. Entonces, pues, la verdad es que, les decía, esta herramienta de Twinkle Create es una de las que más utilizamos precisamente porque, pues, nos permite tener, estos recursos personalizados, guardarlos dentro de la herramienta para que no ocupen espacio en nuestra computadora. Esa es una de las cuestiones que nos decía una de las maestras en un webinar. Está súper bien porque así no tengo que ocupar. Como son imágenes, regularmente son pesadas, ¿no? Entonces, yo lo puedo guardar aquí y no tengo que ocupar el espacio de mi computadora. Yo nada más voy a abrir mi cuenta y voy a ir a descargar los recursos que quiera para imprimir o para mostrarles, ¿ok? Y con Symbols ocurre lo mismo. Como les decía aquí, solamente la cuestión es hacer material visual con tipo flashcards. Una de las cosas que está muy padre de Symbols, que ya Xiomara también ahorita en delante les irá mostrando alguna de estas, es que está en app para celular y para tablet, ¿no? Está súper, súper, súper padre porque nosotros les podemos pedir a los niños o ellos pueden hacer sus propias flashcards con el vocabulario. Inclusive, una de las cosas que a mí más me gusta y me emociona es que tiene la opción de poder seleccionar el tipo de acento de la persona que lea el vocabulario, ¿no? O sea, van a tener, van a tener audio las palabras y nosotros podemos seleccionar un audio de una persona que tenga un acento a lo mejor británico, a lo mejor un acento mexicano, porque vienen ahí los diferentes países, ¿no? Entonces, yo lo estuve la otra vez explorando y venían acentos, por ejemplo, de personas de la India. Y pues está padre porque a final de cuentas, pues nuestros alumnos no se van a enfrentar siempre a hablar con una persona que es de Estados Unidos o que es de Inglaterra, sino que van a hablar inglés, pero pueden ser de cualquier parte del mundo. Entonces, esa parte auditiva para poderla practicar me parece súper divertida y súper interesante para que ellos vayan practicando la cuestión de listening. Ok, entonces, aquí está este en app, la pueden descargar para sus celulares y recordemos que también todas las apps de Twinkle están incluidas en la membresía que se paga en la membresía mensual. Ok, bueno, pues esta es nuestra herramienta de Twinkle Symbols y Twinkle Create. Otro de los productos que también son importantísimos son justamente estos dos que son Foundation y Planet, ¿no? ¿Por qué son importantísimos? Porque son planeaciones. Y creo que una de las cosas que más nos lleva tiempo en ocasiones es realizar las planeaciones de nuestros grados, ¿no? Porque en ocasiones, por lo menos aquí en México, hay profesores que no tienen solamente un grado, que tienen varios grados, ¿no? Dependiendo del colegio en donde trabajen. Pero a mí sí me llegó a tocar tener dos o tres grados a la vez en el mismo colegio. Entonces, hacer una planeación es, pues, lleva, requiere bastante tiempo. Entonces, hacer tres planeaciones para grados diferentes, pues, es todavía más desgastante. Aquí tenemos ya, tenemos la primera, que son Foundation, que son planeaciones para preescolar. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a poder encontrar justamente los esquemas, los templates, para que nosotros podamos descargar de acuerdo a las asignaturas que tengamos e inclusive poder tener los ejercicios para complementar las planeaciones. Entonces, ya es cuestión de que nosotros nada más entremos, revistemos los templates, bueno, las planeaciones en este caso. Aquí están de acuerdo a los temas que tenemos y veamos porque, bueno, viene como en este caso, viene las planeaciones, pero además vienen todos los ejercicios que se pueden ocupar para este tema. Entonces, eso está súper bien, ya no tengo que estar, bueno, hago mi planeación, pero además tengo que hacer la worksheet, pero además la presentación en PowerPoint, pero además las flashcards, ¿no? Entonces, aquí ya viene todo, ya vienen flashcards, ya vienen tarjetas, ya vienen ejercicios, vienen worksheets, vienen a veces PDFs, perdón, PowerPoints, dependiendo del tema, ¿no? Entonces, como les decía, tenemos Foundation, que es para preescolar, y tenemos Planet, que es para primaria, ¿ok? Y, bueno, otra de las herramientas que son bastante funcionales de Twinkle, y que ahora veo, porque es el inicio del ciclo escolar, por ejemplo, aquí en México, yo veo que se comenta mucho el cómo enseñar a leer y a escribir a los niños en inglés, ¿no? Y ciertamente lleva una metodología diferente el de enseñar a un niño a leer en inglés que enseñarlo a leer en otro idioma. Recordemos que si no es su primera lengua, pues debe de tener algunas adecuaciones, ¿no? De acuerdo al país, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, por lo menos, se llevan tres tipos, tres métodos diferentes para poder enseñar a leer y a escribir. Y aquí lo que trabajamos en Twinkle es el método fonético. El método fonético es un método por el cual se hace la relación entre el sonido de la letra, de la grafía, con apoyo de vocabulario que inicie, porque tenemos sonidos iniciales, que inicie con esa letra, o posteriormente lo que son llamados los digraps, que es cuando unimos dos consonantes, por ejemplo, o dos letras, para hacer un sonido diferente. En el caso de la TH, en el caso de la SH, ¿no? Que suena como SH. Entonces, va como en este nivel. Cuando nosotros entramos aquí a Phonics, nos va a ir dando justamente esta parte para poder hacerlo. ¿Qué tenemos aquí? Algo muy importante, el Training Guide, que nosotros podemos descargar para poder ver cómo es que está integrado el programa de fonética. Entonces, nos va a llevar como de la mano antes de utilizar mi material que nosotros podamos realmente leer el training para que nosotros sepamos cómo es que lo vamos a utilizar con nuestros niños. Una vez que ya tengo, que ya lo leí, entonces me voy a ir justamente a los recursos de Phonics, ¿no? En el caso de nosotros, tenemos el curso de fonética o la parte de fonética se lleva por semanas y los chicos van a tener la oportunidad de tener una semana aquí para trabajar al inicio con cada una de las letras. Lo interesante es que, me voy a ir aquí a fonética, lo interesante aquí es que justamente comienza con los sonidos o con la educación previa, con la parte de sonidos y el trabajo de discriminación auditiva previo a la introducción de las letras, ¿no? Entonces, le vamos a dar aquí Level 2, Week 1, porque se trabaja por semanas y nos va a dar justamente el material que tenemos para cada una de las semanas. Si se dan cuenta aquí, dice, por ejemplo, para el nivel 2, para la semana 1, vamos a estar trabajando la letra S, ¿no? Y cuando le damos aquí a la letra S, pues lo que vamos a hacer es que nos va a hacer justamente la descripción y nos va a dar al descargar todo el material para trabajar en la semana. El PowerPoint, los worksheets, las historias, en ocasiones trabaja puppets, en ocasiones trabaja tarjetas, porque si se dan cuenta del lado derecho, tengo aquí otras semanas y cada una de las letras, por ejemplo, trabaja de forma diferente. Al ser, pues cada una tener un sonido diferente, pues trabaja con diferentes recursos. En este caso, por ejemplo, este repaso de la A, de la S, A, T y P, tiene, por ejemplo, ya libros, ¿no? Estos booklets, este, en ocasiones les digo, tenemos puppets, tenemos ejercicios de estos que son como unos mats, son unas, son unas imágenes, son unas imágenes en donde vienen las letras y se les recomienda que, por ejemplo, las hagan con plastilina, que las pongan sobre, sobre las, sobre las imágenes, la plastilina para que les quede igualita la imagen, ¿no? Entonces, pues bueno, vienen muchas y diferentes actividades para desarrollar con cada una de las letras del alfabeto, para que posteriormente podamos hacer lo que, pues llamamos blending, ¿no? Que es la unión de la consonante con alguna vocal o la unión de, en algunos casos, de consonantes. Recordamos que en el inglés, pues sí tenemos sonidos de dos consonantes juntas, ¿no? Bueno, entonces, esta es la parte de Phonics y también es sumamente atractiva para nuestros chicos, ¿ok? Estos son algunos de los recursos que creo que son de los más descargados en Twinkle porque nos ayudan justamente a minimizar la carga, ¿no? En el caso de preescolar, de las maestras de preescolar, tienen que realizar mucho material cuando están en este proceso de enseñar la parte de lectoescritura en inglés. Entonces, si ya nos dan la presentación, si ya nos dan las worksheets, si ya nos dan el trabajo de alrededor, nosotros podemos justamente enfocarnos en nuestros niños y ver ya la parte de la adquisición correcta de los sonidos y de las letras, ¿ok? Bueno, pues los voy a dejar con Xiomara porque ella les va a hacer la presentación de otros productos que estoy segura que también les van a encantar. Bueno, yo voy a hablarles un poco de las apps educativas. Nosotros en Twinkle tenemos diferentes tipos de apps. Voy a colocar la página de las apps educativas en el chat, pero básicamente es www.twinkle.com. Apps. Tenemos, lo voy a colocar en el chat y básicamente tenemos muchas apps que están todas incluidas en la membresía. Las voy a nombrar acá rápidamente y les voy a dar una pequeña demostración. Tengo un video que preparé para ustedes y lo voy a colocar también en los comentarios para que ustedes vean a detalle todas y cada una de las apps, cómo funcionan y cuál es la ventaja de tenerlas. Algunas están disponibles para iPhone, otras están disponibles para Android, otras están disponibles para los dos sistemas. Entonces, depende de las apps. Aquí en esta página ustedes pueden ver, por ejemplo, el Twinkle App. Es el app que básicamente es el buscador, pero lo tenemos en su teléfono. Entonces, ustedes pueden guardar allí el material para luego utilizarlo. Le colocan guardar para más tarde y para luego utilizarlo y descargarlo. Pero ya ustedes han ido avanzando la tarea de buscar material para sus clases. Tenemos, por cierto, y esto es muy importante resaltar, tenemos más de 525.000 recursos en inglés en el website y aumenta todos los días. Porque en este website, como les comenté, tenemos un equipo bastante grande detrás de todo esto y crean material todos los días. Twinkle Original, y aquí sí me voy a detener un poco porque estos son cuentos en inglés en los diferentes niveles y actividades relacionadas con los cuentos. Entonces, yo me voy a ir acá al video. Este video se los voy a dejar en, se los voy a colocar en el link para que los vean, donde yo hablo de todas y cada una de las apps. Este es Twinkle App, que fue la primera app que les nombré, que les mencioné. Y después les hablo de Twinkle Original. Twinkle Original, y lo voy a colocar aquí, Play mientras hablo, para que ustedes más o menos vean cómo funciona. Los niños crean un perfil. Entonces, con ese perfil, también pueden colocar la edad. Y tienen los libros, si lo voy a detenerlo acá un segundo para que vean. Los libros están diferenciados de 0 a 3, de 3 a 5, de 5 a 7 y de 7 a 11. Todos estos libros son realizados aquí en nuestra empresa. Son completamente originales y tenemos actividades para todos y cada uno de estos libros. Muchos de esos libros, algunos son de lectura únicamente y otros son de voz. Entonces, ustedes van a escuchar, por ejemplo, acá, este libro. Bueno, aquí lo pasé rápidamente, pero básicamente ustedes pueden acercarlo, pueden detenerse. Como ven, todos los dibujos son bastante atractivos para que los niños se entusiasmen. Aquí voy a colocar uno que, en este caso, sí decía escuchar. Cuando ustedes le colocan escuchar, ustedes pueden ver, pueden escuchar, este, narrado el libro por nativos. Entonces, el acento, que en este caso lo hemos hecho aquí en Inglaterra, es muy importante. Y los niños pueden escuchar, ver el libro y disfrutar de las ilustraciones, pero a su vez escuchar. La pronunciación es excelente. Y lo más importante es que todas estas lecturas tienen actividades que lo complementan. Y que no solamente son para comprensión lectora. También hay actividades de matemáticas, pero relacionadas con el libro. Y es bastante interesante y es la manera como aquí en Inglaterra, las escuelas incentivan la lectura en los niños. Entonces, aquí en el video, y se lo voy a dejar el video para que ustedes lo vean con detalle. La otra app que es interesante es Twinkle Spelling App. Que aquí tenemos pruebas para los niños que practiquen el deletreo o el spelling. Entonces, esta app está diseñada para niños. Ellos crean su perfil, como ustedes pueden ver, crean su perfil. Y aquí aparecen los sonidos y los niños tienen que reconocer. Entonces, por ejemplo, aquí le dice pip. Entonces, el niño tiene que darle tap y reconocer las letras, porque aquí está en un nivel inicial. Y a medida que va avanzando, las palabras se van haciendo más difíciles y hay más niveles de dificultad. Esta app está recomendada para niños entre 4 y 7 años. Otra de las apps que nosotros tenemos disponibles en Twinkle es Matemática Mental. Aquí en Matemática Mental está en inglés, pero también se las recomiendo a los maestros que no trabajan con inglés, porque básicamente es Matemática Mental. Entonces, hay tablas de multiplicación. También la idea aquí es que ellos tienen un contador y el niño debe... Vamos a colocar esto un poquito más grande. El niño debe le aparecer operación en la parte superior y tiene un tiempo para él contestar. Entonces, la idea de esto es agilizar el cálculo mental. Esta app es maravillosa porque los niños están jugando, se entretienen, y están aprendiendo y practicando Matemática Mental. Voy a adelantar un poco para mostrarles las demás. Viene por tópicos o por niveles. Entonces, pueden ustedes también aumentar el nivel de dificultad. Aquí hago yo toda la demostración y por eso les voy a dejar el video. Esta de Twinkle Learn and Explore es una de nuestras últimas apps que desarrollamos y tiene realidad aumentada. Entonces, los niños, y ahorita van a ver en el video cómo funciona, pero básicamente el modelo de realidad aumentada tiene como unos puntitos donde ellos deben tocar y tiene información adicional. Entonces, no solamente es el modelo de realidad aumentada. Ellos van a ver, por ejemplo, un dinosaurio en su casa o van a ver un dinosaurio en el aula y ustedes si están dando clases por internet pueden hacerlo por Zoom y proyectarles y ver el dinosaurio y hablar del dinosaurio, pero van a tener información. Entonces, pueden tocar la cabeza del dinosaurio y tener información sobre la cabeza o sobre el cuerpo, sobre las patas, etc. Entonces, esta es la app que se llama Twinkle Realidad Aumentada. Vamos a adelantar un poco para que vean. Aquí tienen, por ejemplo, los planetas, tienen los insectos. Aquí estoy haciendo la demostración. Y cuando muevo, ven que aparece la foca y tienen los puntos donde toco. Todo esto es completamente en inglés. Entonces, los niños pueden practicar allí también el inglés mientras se divierten con modelos de realidad aumentada. Aquí estoy haciendo la demostración del planeta. Ven que el planeta tiene la luna y ustedes ven y pueden hablar sobre el movimiento de la luna y pueden tocar y leer información sobre la tierra y sobre la luna. Entonces, es realidad aumentada que para mí es magia. Esto siempre es una parte importante aquí en la educación en Inglaterra. Esta es para comenzar a leer. Esta app también fue creada en este año, en el 2021, y es maravillosa porque tiene una colección de libros para que los niños aprendan a leer, como dijo Delia, fonéticamente. Ellos crean su perfil. Incluso ustedes pueden, como adultos, seleccionar los libros para que él no se adelante ni se atrase, sino vayan en los libros que ustedes quieren que él lea. Entonces, como ven, al principio son libros muy sencillos, que es para la fonética, para que ellos reconozcan las letras y reconozcan el sonido, pero a medida que va aumentando los niveles, va aumentando el nivel de dificultades. Y tiene aquí para que el adulto configure la aplicación y diga los libros que el niño quiere que lea. Aquí voy a avanzar un poco más. Les estoy haciendo esto, pero les voy a dejar el video de YouTube para que vean la demostración. Y este es el de las tablas de multiplicar. El de las tablas de multiplicar es maravilloso porque ustedes pueden ver el avance y pueden ver es como una tabla al final resumen, como esta, donde ustedes ven donde el niño falla, donde el niño necesita practicar más. Entonces, estas son las principales apps o las apps más conocidas. Sin embargo, tenemos muchísimas apps que no las coloqué en el video porque iba a ser muy, muy grande, pero que pueden verlas acá en la página de las apps. Por ejemplo, esta es la de Symbols, que les comentaba Delia, que pueden crear sus flashcards. Vamos a mostrar acá más abajo. Esta es la de Phonics. El app de Phonics sí debe hacerse, y aquí incluso en la página lo dicen, es para iPads. Y es para iPads por el tema del tamaño de la pantalla. Como ven acá, el niño debe con su dedito escribir la letra J y el sonido va a ser J. Entonces, por eso se necesita que el dispositivo tenga una pantalla más grande. Lamentablemente, este solamente es para iPad, pero los demás ustedes pueden leer aquí cuando es disponible. Si ustedes le dan clic aquí, ustedes van directamente a Apple Store para descargar la aplicación o a Google Play para descargar la aplicación. Y aquí pueden seguir esto, por ejemplo, de los números, de las tablas de multiplicar, otra de flashcards. Este es un juego que es como de caperucita roja, pero básicamente es para codificar. También para que los niños hagan arte. Este que es para construir edificios o para construir puentes, son desafíos y tienen que ver con ingeniería y materiales. Y este es de robótica. Y este es de realidad aumentada a nivel de cuentos, que los niños pueden ver los cuentos. Algunos de los cuentos originales tienen realidad aumentada. Ustedes apuntan con su celular y viene a la vida. Por ejemplo, aquí tienen el rinoceronte que sale tridimensional del libro. Este es para crear su avatar. Este es para las batallas de York. Este es modelos de realidad aumentada. Y aquí les voy a mostrar el otro video. Aquí, por ejemplo. Y también les voy a dejar ahorita el link en los comentarios. Pero todos estos son nuestros modelos de realidad aumentada. Es decir, que ustedes pueden tener un esqueleto, o pueden tener un corazón, o pueden tener el pulmón, o un rinoceronte. O sea, básicamente aquí, sencillamente descargas el modelo y lo tienes en vivo. Puedes tratar de tocarlo, puedes mirarlo más a detalle, puedes acercarlo, puedes hablar, por ejemplo, en este caso de los huesos y las partes del cuerpo. Y así sucesivamente. Entonces, estos son los modelos de realidad aumentada. Que los modelos si funcionan es para iPhone únicamente. Pero son maravillosos si tienes el dispositivo porque lo puedes utilizar en clase o en las clases virtuales. Nosotros hacemos siempre esto en Zoom para poder hablar sobre el modelo con los otros participantes online. Si lo hacen en vivo, el niño puede tratar de tocarlo, puedes tomar fotos también. Entonces, el niño, nosotros tenemos fotos con Santa, por ejemplo, y es para también incentivar la creatividad y hablar sobre algo en particular. Este, por ejemplo, es el modelo del Chiching Itza. Entonces, lo vas a descargar y aparece, y básicamente lo tienes en tu escritorio, lo puedes poner más grande, más pequeño, lo puedes rotar, y así puedes seguir con esto. Entonces, básicamente, estos son los modelos de realidad aumentada que tenemos nosotros en Twinkle y que todo está disponible con la membresía de Twinkle. Entonces, aquí, por ejemplo, les muestro el de rinoceronte. Es lo mismo, se descarga el modelo, se le da al cubito que está en la parte derecha superior y aparece el modelo donde tú lo reflejes. Lo puedes poner más grande, más pequeño, rotarlo, y básicamente así funciona la realidad aumentada que tenemos nosotros en Twinkle. Estos videos, para que ustedes lo vean con más detalle, se los voy a colocar en los comentarios. Ahorita voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir la pantalla. Y me gustaría comenzar a contestar preguntas. Veo aquí algunos comentarios y me encanta cuando la gente dice ¡Wow! ¡Wow! Está súper la realidad aumentada. Sí, la realidad aumentada es magia. Yo quería hacer la demostración en vivo hoy, pero esta plataforma no me permite hacerlo en Zoom si lo hacemos. Nosotros en Zoom y por eso queríamos hacer la demostración en Zoom, pero se escribió muchísimas personas, incluso, no sé por qué, tenemos solamente alrededor de 50 personas en vivo, pero las inscripciones fueron más de 800 personas que se escribieron. Ellos igual van a poder ver el video posteriormente. Voy a colocar acá los videos. Delia, si quieres, puedes ir leyendo las preguntas a ver si vamos contestando las preguntas. Voy a colocar los videos en los comentarios. Ok. Delia, ¿no te oyes? ¿Tienes el micrófono silenciado? Esto nos ha pasado a todos en la pandemia. A veces empezamos, ¿estás ahí, Delia? ¿Estás ahí? Parece que hiciéramos, no sé. Ok, Delia, no te oigo. Delia, no te oigo. Ah, bueno, si quieres, yo voy a comenzar a decir las preguntas. Delia, parece que tiene problemas con el sonido. Voy a colocarles en los comentarios el video donde pueden ver a detalle la demostración de las apps y de la realidad aumentada. Alicia pregunta, ¿piensan alguna vez dejar disponible para las apps Store and Android la realidad aumentada? El problema es la tecnología y hasta los momentos la hemos desarrollado en iPhone y tengo entendido que vamos a seguir en iPhone, pero hay una app de realidad aumentada de los libros que sí se puede utilizar en Android. En el video lo explico y hago la demostración, incluso hay un dragón, yo lo apunto con el dragón y el dragón sale como bailando. Entonces, sí se puede utilizar en Android para los cuentos. Ok, las apps de realidad aumentada se ven súper. Ok, voy a ir. Delia, ¿el micrófono todavía no te funciona? Aquí comentan, ¿hay partes del cuerpo? Sí, hay partes del cuerpo, animales, insectos, lugares como, por ejemplo, París, o puedes estar en el Palacio de Buckingham aquí en Londres o en diferentes lugares. Ok, ¿es estudiando para mí de la escuela? Ajá, es bueno. Ok, nosotros tenemos e incluso Delia mostró para preescolar, para primaria, pero tenemos también para secundaria que se llama Billion y lo voy a mostrar acá en un segundo. Vamos a compartir pantalla y les voy a mostrar un segundo Billion que es el material de secundaria. Ok, voy a agregar a Delia a la transmisión, a la Delia. aquí consiguen todo el material de secundaria que hemos creado para, todo está completamente en inglés, pueden ver inglés, pero puede ser ciencias también, arte y tecnología, humanidades, aquí tienen todas las materias de secundaria. Voy a dejar el link en el comentario también. Sí, les decía que básicamente veía que no había tantas preguntas sino muchos comentarios positivos, qué bueno. y uno de los que es muy recurrente en otros webinars también y que me gustaría verlo rapidísimo es si es lo mismo con las cuentas gratuitas y yo creo que sí porque pues básicamente lo que cambia es justamente la cantidad de recursos que están disponibles para la descarga, ¿no? Sin embargo, me gustaría mostrarles que que sí podemos que por cada recurso de paga hay bastantes gratuitos y recordarles también no sé si pueda compartir la página Samara Sí. Gracias y también recordarles que todos los días en Instagram y en Facebook aparece un recurso gratuito de los que son de paga entonces también pues bueno esa parte también es bastante interesante para que podamos estar pues compartiendo que podamos estar trabajando con la página ¿ok? y y que estemos al pendiente ¿no? de los resultados que vamos a para poder este para poder para poder descargarlos de forma gratuita ya iniciar aquí una una pantalla entonces vamos a ver que aquí por ejemplo nos vamos a ir a la página y vamos a entrar así sin crear sin generar ninguna cuenta y y de esta forma vamos a poder observar los recursos que tenemos gratuitos entonces si ustedes crean una una cuenta gratuita van a poder van a poder descargar obviamente sin ningún problema esas les decía si es cierto verdad para para gratuita también está create hay cinco recursos que pueden hacer con create gratuitamente después del sexto recurso ya él te pide que sea este premium pero lo que les quería comentar es que el precio de Twinkle es muy económico el precio de Twinkle incluso lo puedo ir diciendo por países si así lo desea por ejemplo en México son 59 pesos mensuales o 588 pesos anuales y ya con eso te olvidas de absolutamente todo porque puedes descargar cualquier material que está allí puedes crear las lecciones crear las lecciones es sencillamente decidir qué recursos quieren que los niños vean y va si los niños no necesitan comprar Twinkle ni necesitan ustedes hacer algo diferente sino que crean las lecciones y comparten un código con ellos ellos van a tener una clave y una contraseña que es para el niño y ellos pueden utilizar el material premium que ustedes seleccionen no todos sino el que ustedes seleccionen para ellos entonces por aquí me preguntan del precio para Guatemala lo voy a buscar acá ok te voy a hacer un segundito ok si quieres ver de Honduras si lo tengo acá y es 88 lo voy a escribir los recursos con esta banderita perfecto es decir lo van a poder identificar con esta banderita rosa que dice recurso gratis insisto aquí ustedes vieron que no inició una cuenta con una cuenta y pues hay bastantes en recurso gratis que si quieren iniciar como como ir explorando a lo mejor las primeras veces estaría genial y como les decía Xiomara y pues siempre es la recomendación que puedan tener la membresía de paga porque además de lo accesible que es pues bueno ya se dieron cuenta de todo el material al que pueden tener acceso en ocasiones aquí en México por ejemplo por un solo recurso por una sola presentación pagamos 20 30 pesos por un solo powerpoint aquí la verdad es que ustedes van a tener en 60 pesos mexicanos aproximadamente al mes este la capacidad de descargar todo lo que quieran powerpoint pdf los recursos interactivos las apps las apps para el teléfono para la tablet también están incluidas create también está incluido la parte de symbols está incluido la parte de twinkle go que no hablamos ahorita tanto de twinkle go pero son juegos interactivos para justamente poder repasar o consolidar los aprendizajes entonces pues creo que vale la pena por todos esos recursos que tenemos el hecho de el precio y aproximadamente en los países está así entre 3 4 5 dólares insisto al mes que en ocasiones es lo que lo que gastamos en un solo recurso miren por ejemplo este son de twinkle go que son juegos interactivos este es por ejemplo para practicar números hasta el 10 entonces aquí este es gratuito y lo pueden jugar los chicos ah bueno tendré que iniciar mi sesión lo voy a iniciar en lo que ustedes en lo que continúa si este acabo de escribir algunos algunos precios que están este pidiendo por ejemplo para ecuador el salvador panamá y venezuela es 3 3.85 mensuales o 39 dólares anuales en chile son 2.190 pesos chilenos mensuales o 23.800 pesos anuales lo interesante de esto como dice delia es que pagas eso y te olvidas no es que tienes que pagar por recurso no y nosotros nuestro website está vivo como dice una compañera porque todos los días colocamos recursos nuevos todos los días hay material diferente en el website ok delia ok en argentina ok delia mientras se se nombra voy a nombrar el de argentina que lo coloqué hace adelante pero son 129 pesos argentinos o 1180 mensuales o 1188 anuales alguien preguntó también ok tarjetas para el pago se puede hacer o por tarjeta de crédito o por google pay o por paypal básicamente son los sistemas de pago que tenemos ahorita disponibles ahora les voy a decir también una de las cuestiones que en ninguna otra página les van a dar ni ninguna otra plataforma tiene un beneficio adicional es que con su membresía estamos haciendo un diplomado de 6 semanas en el cual se les enseña a trabajar con todos los recursos damos un repaso sobre lo que son las planeaciones sobre lo que son los recursos didácticos vamos viendo cada uno de las herramientas más a detalle tienen ustedes tienen las participantes del diplomado actividades que realizar y al finalizar pues bueno hacemos una graduación en donde se les entrega justamente el diploma de participación con una acreditación de 40 horas que en algunos casos pues en el caso de inglés es válido porque está este acreditado entonces realmente eso ninguna otra plataforma se los va a dar porque estamos convencidos de que no solamente son nuestros recursos sino que es la forma de utilizarlo y que el valor que tienen va en medida de lo que ustedes ahorran en tiempo en estar diseñando cuestiones para sus clases entonces también ese beneficio adicional para los para los suscriptores es justamente que puedan tener gracias por ejemplo Carla Vega que nos dice el diplomado es excelente muchas gracias y sí es uno de los beneficios que más nos gusta porque podemos conocerlos tenemos una sesión a la semana sincrónica y de esa forma los conocemos sabemos lo que piensan sus necesidades desde cada uno de los países en donde están y compartimos la experiencia de utilizar el material en nuestras aulas entonces pues la verdad es que es bastante interesante les decía y no es no es solamente el hecho que querramos que se suscriban sino que además los apoyamos para que ustedes sepan cómo sacarle un mejor provecho a cada uno de los recursos quiero comentarles también que les estoy dejando un link de Google Drive donde les dejo una muestra de nuestros recursos como Original Inclusion Phonics Planets que son paquetes bien bien pesados entonces los estoy colocando allí para que ustedes les den un vistazo y puedan ustedes de repente saber que tienen esos paquetes adentro porque a veces hablamos del paquete de Planet y es gigante entonces ahí pueden ustedes dar un vistazo y verlo lo dejen en los comentarios obviamente aquí está pero les recomiendo que vayan a los comentarios y le den clic y descarguen allí el material que está gratuito y nuestra guía de la membresía donde tienen más información sobre todo y cada uno de los productos puedes escribir los sistemas de pago si los sistemas de pago son tarjetas le comentaba a alguien acá que en algunos países sí se acepta tarjeta de débito no estoy segura cuáles son los países que si lo aceptan o no pero de crédito sí estoy completamente segura que en todos los otros medios de pago son Paypal o Google Pay Oscar Alvarenga pregunta si quiere usar algún material interactivo con alumnos se puede usar sin conexión a internet lo pregunto obviamente porque algunos no tienen entonces los interactivos como son los juegos sí requieren estar conectados a internet pero los demás no los pdf los powerpoints los pueden compartir y ellos esos sí los pueden utilizar sin tener sin tener que estar conectados ok y también los pueden los pueden compartir por cualquier otra plataforma por classroom por teams por lo que estén utilizando inclusive por email no sé si tengan en Perú preguntaban el precio decía Perú 10 soles mensuales 10 soles mensuales o 108 soles anuales igual lo voy a escribir aquí en los comentarios gracias por ver el video de la demostración de los productos en inglés de Twinkle aquí les voy a dar un pequeño resumen de las preguntas frecuentes que siempre nos hacen en estas demostraciones la primera es el precio el precio de Twinkle puede ser mensual o anual es una membresía que incluye acceso a todo el material que tenemos disponible en el website si ustedes deciden pagarlo mensual sencillamente van a colocar sus datos de la tarjeta de crédito o de Paypal en el website y mensualmente se va a hacer el cargo a su tarjeta de crédito el precio el precio mensual es varía dependiendo del país y se paga en su manera local pero el precio mensual es entre 3 y 4 dólares al mes si ustedes deciden pagarlo anualmente es mucho más económico que el precio mensual si ustedes multiplican el precio mensual por 12 se van a dar cuenta y pueden comparar que pagando el año completo les va a salir más económico ustedes tienen la libertad de decidir si es mensual o si es anual y pueden cancelar en cualquier momento con ese pago ustedes tienen acceso a absolutamente todo lo que tenemos en el website la segunda pregunta es sobre el sistema de pago la gente nos pregunta cuáles son los sistemas disponibles en nuestro website para pagar hasta los momentos tenemos tarjeta de débito en algunos países y tarjeta de crédito en todos los países tenemos Google Pay y Paypal o Paypal como le dicen en algunos países de Latinoamérica estos sistemas de pago se hacen directamente en la página y una vez que se hacen en la página ustedes pueden cancelar la membresía en cualquier momento no tienen la obligación de quedarse con nosotros sino hasta que ustedes lo decidan y eso me lleva a la tercera pregunta que es el acceso a los materiales una vez que se realiza el pago en la página de internet ustedes tienen acceso inmediato a todos y cada uno de los recursos que tenemos en el website incluyendo modelos de realidad aumentada apps juegos interactivos cuentos originales en inglés etcétera también tienen acceso al material en cualquier idioma nosotros tenemos material en inglés en español en italiano en francés en alemán en más de 16 idiomas todo está incluido por un único precio que ronda entre los 3 o 4 dólares mensuales y menos de 40 dólares anuales en su moneda local bueno muchísimas gracias por asistir y ver la demostración hasta luego y ver la demostración y ver la demostración de los 3 o 4 dólares